Hola, soy Bruno Cayupín Malanga, postulante al campamento Bayer Kimblo 2017. Soy oriundo de la ciudad de Temuco y estudio en el Colegio Centenario. Dentro del ámbito científico, mi pasión es la biología y mi vocación son las ciencias de la salud, específicamente la ginecobstetricia, pues amo lo natural e íntimo que es el vínculo y gestación de una persona con su madre. Sueño con servir a muchos en esta área y, ¿por qué no algún día ser parte de Médicos en Frontera? Quisiera ser parte de esta aventura esencialmente porque creo que es una instancia única para poder desarrollar diferentes habilidades indagativas y competencias científicas. En realidad creo que es un área que ha sido muy postergada en nuestro país y deseo ser parte de la futura generación de líderes en ella. Y qué mejor que a través del compartir, retroalimentar y aprender con personas que igualmente tienen pasión por la ciencia y más aún en un ambiente de retiro y de estrecho contacto con la naturaleza. Así que prepárate, porque Gimlu, voy por ti.